EJÉRCITO TV, TODO POR LA PATRIA El Ejército ve Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado Trabajando en su propio beneficio A través del Distrito Naval Caribe, el 24 de septiembre de 2024 Descargó 965 paquetes alimenticios en la bodega municipal del Instituto Nacional Tecnológico Con el objetivo de abastecer a familias en casos de emergencia social En el municipio de Blufins, región autónoma de la costa Caribe Sur Asimismo, a través del destacamento militar Sur, descargó 839 paquetes alimenticios En el auditorio municipal, Gabriela Aguirre Marín Con el objetivo de abastecer a familias en casos de emergencia social En el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria En defensa de la patria y la institución, firmes y cohesión Ejército TV, todo por la patria